No sé si te podemos decir gurú, María. ¿Cómo estás? Es medio mucho gurú, ¿no? Sí, ¿no? Hola. ¿Cómo estás, María? Además, el término gurú, también hay algunos términos que se pusieron medio de moda, ¿no? Uno no sabe muy bien lo que significan, pero los utiliza como queriendo buscar una punta de algo. Sí, una lucecita. Una luz al final del camino. Bueno, María... ¿Qué onda este eclipse? Luna llena, además. ¿Cómo venimos? ¿Cómo hemos dormido? ¿Cómo hemos dormido? ¿Hemos logrado dormir? Bueno, acá la mitad del equipo mazo, dice, y la otra mitad bien, como un bebé. Tal cual. Bueno, sí, las lunas llenas en general cuesta un poco dormir, porque todo está como exacerbado. Entonces, cuesta conciliar el sueño, relajarse, está todo como... Así, tironeado, como la luna y el sol, así, en oposición. Así que, bueno, ya a partir de hoy me parece que empieza a aflojar esto. Y, bueno, y empieza a aparecer esta posibilidad de reflexionar de cómo fue este ciclo lunar. Decía yo... Sí, sí, dale, dale, dale. No, 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 ¿cómo estaban ustedes con esto del eclipse y toda la movida? No, decíamos ahí, Maya lo buscaba, el término lunático, por ahí viene un poco de estas consecuencias, más allá de que le dé mala prensa a la luna, pero digo, creo que uno no es consciente cuánto le afecta, ¿no? Cuánto... por ahí porque no nos observamos tantos de pronto, ¿no? Y está muy bien eso, está muy bien el término de observación, porque justamente la luna tiene que ver con algo de observar nuestro mundo emocional. Recuerden que la luna, astrológicamente, está vinculada a todo el mundo de lo subconsciente, de lo emocional, de lo colectivo, entonces, bueno, es importante la observación, esto de entender que no nos pasa igual cuando la luna está siendo un novilunio, luna nueva, que cuando está la luna llena, ¿no? No nos pasa igual. Una luna nueva es una luna que nos abre un mundo de posibilidad para ese mes. En cambio, una luna llena es una luna que ya llega como al máximo de lo que puede llegar y después ya empieza como el periodo de la reflexión. Así que observarnos es... para mí es todo, es un montón. Técnicamente, María, ¿cuándo arranca la luna nueva? Bueno, cada ciclo dura alrededor de 28 días, ¿no? Entonces, la luna llena se da a las dos semanas que empezó una luna nueva. Ahora, por ejemplo, ayer se hizo la luna llena, a la vez coincidió con el eclipse, y a la vez coincide con algo que hasta acá no nombramos, que es la cercanía con el equinoccio, ¿no? Que entonces empieza la primavera, y entonces todo esto que decíamos de la depuración, de poder emprender este camino de hacer espacio, de hacer lugar para las emociones, para los pensamientos, para que pueda darse esta primavera, este tiempo en donde es como el florecimiento, que bueno, que podamos tener ese espacio para florecer lo que sintamos que está listo para. Esto es común para todos los signos, María. Esto es común para todos los signos. Esta lunación afectó principalmente a Virgo, a Pisces, y si querés, como les explicaba hace unos días también, esto de la oposición de los signos Virgo-Pisces, a la vez hacen como una especie de cruz con otros dos signos, que son Géminis y Sagitario. Quiere decir que estos también están involucrados, de otra manera, pero los principales son Virgo y Pisces, pero todos nos vemos influenciados por la energía de la luna llena, todos. Ahí entras vos, con Sagitario. Sí, ya me nombró Sagitario, ya presto el doble de atención. Se quedó en vez de tildada. Vaya, claro. ¿Qué pasa con esos signos, Géminis y Sagitario? Bueno, porque a Sagitario le cuesta sacar el velo del optimismo y de lo que más quiere y todo lo demás. Entonces, bueno, enfrentarse a esta luna llena me parece que tenía que ver un poco con eso, ¿no? Con qué es ilusión, fantasía, delirio, si querés, y con qué es un poco más pies en la tierra o comprendiendo el orden de las cosas y cómo se van dando. Sí, nos cuesta. Sí, nos quedamos recalculando igual, ¿no? Creo que... ¿Qué sugerís, digamos, como actitud también, María? Bueno, igual lo venimos hablando, lo venís marcando mucho vos, ¿no? Para esta luna nueva que decías, bueno, que hay que empezar ya a mirar, ya está, ya pasamos la luna llena, ya pasamos ese momento un poco de reflexión. ¿Qué actitud, digamos, física, corporal, digo, mental, espiritual, sugerís para enfrentar esta... O bueno, no para enfrentar, sería mejor para decir para amalgamar. Para fluir, para fluir. A ver, ahora tenemos dos semanas hasta que se haga la luna nueva, próxima, que ya va a ser en el próximo signo. Bueno, nosotros ya nos vamos de a poquito alejando de Virgo, ya se va terminando, nos quedan dos, tres días de Virgo, y ya arranca Libra. Sí. Bien. Entonces, esa luna nueva próxima se va a hacer en el signo de Libra, que se enfrenta en oposición con Aries. Entonces, ahí viene el tema del deseo, mi deseo, o el deseo de... Entonces, quedo como atascada en el deseo del otro, o puedo conectar con mi propio deseo. Vendrá más esa temática, vendrá la temática de los límites, vendrá la temática del equilibrio, del equilibrio que se da entre la energía masculino-femenina, que no tiene que ver con género, recordemos, ¿no? Sí, sí. Energía masculino-femenina en equilibrio significa poder hacer y decidir, y a la vez estar receptivos. Bien. Eso es lo que viene. Entonces, está bueno terminar de reflexionar acerca de todo lo que vino sucediendo con Virgo y con Pisces para poder entrar en lo que sigue, que es Libra. Claro. El equilibrio, que digamos, sería como a lo que todos aspiramos en la vida, básicamente, en todos los ámbitos. Totalmente, sí. Y como decimos, el equilibrio entre lo femenino-masculino es el equilibrio entre todo, ¿no? Entre el hacer o el esperar, entre el día a la noche, entre, digamos, todo esto que nos cuesta equilibrar justamente, que sea justo, que sea la medida justa, que no sea ni más ni menos. Me gusta lo que dijiste, María, esto del equilibrio entre la energía masculina y femenina. Dijiste, no lo pensemos necesariamente con una cuestión de género. Además, bueno, venimos preparándonos para cambiar un poco la cabeza respecto a eso. Pero, ¿qué querés decir un poco más con eso? Bueno, que la energía masculina y femenina nos habita más allá del género. No tiene que ver con que yo sea mujer o varón ni otras identidades. Tal cual, todos tenemos, a todos nos habita energía femenina y energía masculina. La energía femenina es la energía más sensible, más receptiva, no pasiva, por favor. No existe lo pasivo, digamos, siempre algo está sucediendo. Y la energía masculina tiene más que ver con, capaz, los límites, capaz, la acción, la decisión, la acción, ¿no? Pero eso nos habita tanto a mujeres como a varones. A veces, cuando tenemos una energía masculina muy potente, las mujeres, encontramos del otro lado, en un vínculo, energía más sensible, capaz más tranquila. Entonces, ahí el vínculo permite que la energía se equilibre. Eso es muy lindo. Más allá, como decíamos recién, que sea varón-mujer, varón-varón, mujer-mujer, no importa eso. Es como equilibramos el dar y el recibir, el hacer o el estar más receptivos. ¿Y es posible equilibrar dos energías del mismo tipo, María? A ver, ¿cómo sería? ¿Del mismo tipo en género, no? Un vínculo donde ambos tengan más energía masculina, por ejemplo. Ok, ok, ok. No, siempre se va a polarizar eso. Siempre se va a polarizar. Inclusive, si hay alguien que tenga más cantidad de energía masculina, aún así, cuando entran en un vínculo, cuando hay dos energías muy parecidas, siempre se va a polarizar y alguno va a ejecutar más la parte de consensuar, equilibrar, armonizar. Siempre alguno va a ponerse en un lugar o en el otro. Es una cuestión de equilibrio, ¿no? Claro. Está bueno tenerlo en cuenta, porque esto que vos decís, a todos nos habitan todas esas energías. Capaz que de pronto yo... No lo sabía. Sí, yo miro más el mundo o tengo más esa energía y, bueno, hay que compensar en algún momento. Pero vuelvo a la observación, ¿no? A la observación y al ver cómo ejecutamos en los vínculos también. ¿En qué lugar ocupamos en los vínculos? Nos estamos metiendo de lleno la temática que viene, que sigue, ¿no? Que es la Libriana. Sí, seguro. A ver, aprovecho para preguntarte, María acá, mira, nos dicen, el otro día una amiga publicó cuál era su signo ascendente y salía mi signo. Yo le dije, yo soy de acuario. Ella me respondió con razón, pero no me explicó nada más. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en algún lugar se encuentran esa energía acuariana en armonía, digamos, como encuentran como un eje de conexión acuariano, en tanto, por ejemplo, una mente muy hábil, muy dinámica, una creatividad enorme, un estado medio ansioso también, podría ser. Y estas cuestiones que son como más locas en el sentido acuariano, que es hacerlo diferente, hacer por fuera de las reglas. Bueno, ahí tenés la respuesta, más o menos lo que te quiso decir. Bueno, ella es de Capricornio, de Escorpio, perdón, dice, de Escorpio. Bueno, está bueno, porque Escorpio es un signo que va muy a lo profundo, muy a lo sensiblemente profundo, intenso. Y acuario va como en otra dirección que es más mental, más con una vorágine de pensamiento que va mucho más avanzado. Entonces, bueno, también hay un tironeo, ¿no? Entre acuario que se pone súper mental y Escorpio que se pone súper sensible e intenso. Igual me encanta cuando decís vos que los signos, de pronto, cuando hay estos cruces, ya tanto que hablamos de las compatibilidades y demás, el desafío que te representan las características del otro signo, ¿no? Cuando te encontrás. Ah, bueno, ¿qué te está diciendo? Está buenísimo. Y también entender que cualquier vínculo viene a mostrarme o a espejarme algo que yo necesito integrar. Así que sí, si lo vemos por ahí, está buenísimo. Está genial. Bueno, a ver si te aprovechas, no sé si tendrás las cartas de a mano, María, te quiero aprovechar, siempre lista. Tenemos, a ver, Nachito, si tenés ahí. Tenemos valientes. Tenemos valientes. No, tenemos, ya termina el signo de Virgo, pero él es de Virgo. ¿Cumpleaños cuándo? ¿Pasó mañana, Nacho? Hola, ¿qué tal? Hola, María. Sí, el domingo. Domingo, domingo. El domingo. Sí. Domingo, 22 de septiembre. Si me decís que el 22 de septiembre ya forma parte Libra, me vas a cambiar 35 años de... Habría que mirar, ojo, habría que mirar tu carta. Aquí hay una chica que el otro día estuvimos ahí en una sesión y durante 30 años pensó que era de Leo. No, no era de Leo. No, Nacho, me da miedo lo que le puede pasar. Era de Virgo, porque justo la hora a la que había nacido ya era Virgo, ya no era Leo. Entonces, bueno, nada, hay algo divertido en eso. Pero bueno, mirar tu carta significa también enfrentarte a que podría ser todavía Virgo o no. Hay que tener valor. Hay que tener valor. Hay que tener valor para mirar la hora de la carta. Se me desarma todo. Igual, también es cierto que cuando ya estás como en una zona de cambio de un signo al otro, hay energía de ambos, ¿no? Pensemos que la energía de Virgo, que trae como todo este tema de la depuración y de estar al servicio, de la voluntad, del compromiso de estar para los demás también, y de tener esta capacidad de organización y de orden, de alguna manera llega a Libra, que es el próximo signo, con la posibilidad de entrar en una vincularidad más equilibrada. ¿Por qué? Porque depuró algo del ego enorme. Entonces, tal vez tenés un poquito y un poquito, Nacho. Puede ser. Me supieron decir así, ay, mira, sí, 22 de septiembre y con razón sos tan mezcla. Bueno, ahí va. Cargando con la mezcla. Cargando con la mezcla. Último momento. Tienen los cables cruzados, dicen los chicos acá. Bueno, puede ser. Bueno, queremos saber qué buena energía, y bueno, Nacho, quiere saber en realidad qué energía trae su revolución solar. A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que el año, Nacho, te pide o te trae como premio? Bien, bien. A ver. Ahí vamos. A ver. Con la sombra de Libra. Ay, Dios. Bueno, Nacho, para empezar aparece la rueda de la fortuna. Así que ya de por sí el nuevo año o la nueva energía te trae muchos movimientos y cambios. Sobre todo con la necesidad de equilibrar. Fíjate cómo aparece la justicia. Tal vez haya que ocuparse de algunos temas, de ordenar o de organizar algunos temas, tal vez legales, tal vez no, pero sí es el momento de acomodarlos. Entonces, aun que sientas que, ahí aparece el colgado también, aun que sientas que por ahora está todo parado, paralizado, que no se mueve nada, que no pasa nada, el nuevo año te viene con la premisa de nuevos movimientos y cambios y de un nuevo orden. La justicia te trae un nuevo orden o te propone terminar con cosas de las cuales no te has ocupado para ordenarlas y poder seguir avanzando en estas nuevas aventuras que te trae el nuevo año. Bien, bueno, bueno. ¿Cómo la ves, Nacho? Bien, sí, creo que entiende por dónde vienes. ¡Apa! Justamente hay un... ¿Está claro, Nacho? Sí, sí, sí. Justamente. Estoy abriendo un tema ahí que quedó con... Colgado. ¿Qué quedó? ¿Qué quedó? No quiere dar más declaraciones, Nacho. ¡Apa! Está bien, pero es el momento de ordenarlo porque se vienen cosas nuevas que necesitan espacio, Nacho, porque se viene un movimiento de renacimiento, de resurgimiento, así que ocúpate de eso pronto. Perfecto. Qué lindo. Mientras definís si sos de Virgo o si sos de, claro, de Libra. 95 Virgo, 5% Libra, como para darle un pedacito. Bueno, ya te abrimos la duda. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, y María, finalmente empezar a poner la cabeza en la luna nueva, que es lo que se viene, ya post-eclipse, post-luna llena. Exactamente. Sí, ahora viene el tiempo de reflexión, entonces de reflexionar, de descansar, de ver cómo fue este mes, porque nos quedan próximas dos semanas para terminar de hacer toda esa reflexión. Así que si quieren en la próxima empezamos a spoilear un poco lo que viene con la próxima luna nueva en Libra. ¿Les parece? Me encanta, me encanta. Y además ya la primavera y el equinoccio, digo, se viene un movimiento interesante, ¿no? Exacto. Está bueno. María, muchísimo. Un tiempo de cambio, ¿no? Sí, ojalá que nos venga todo y estemos preparados de la mejor manera. Ahí vamos. Gracias, María. Te mandamos un abrazo enorme. Besos y abrazos para todos. Adiós. Bueno, Nachito, ya está. Bueno, Nachito, ya está.